Me llamo Guadalupe y juego baloncesto. A mí me pone de un bate que no me pasen el balón porque se supone que es un trabajo en equipo. Eso me pone de un bate. Yo me llamo Carlos Andrés y lo que me pone de un bate cuando yo estoy jugando me cae la sopilotera y ellos me tienen que respetar porque eso no me gusta a mí pues y yo no le doy broma a ellos y eso me pone de un bate.